Chambea, hola, cabrón ya no te queda en bala Dímelo parcero, siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero, dijo que de bala va a haber aguacero Usanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo solo creo en Dios, yo en mi 4-0 La gente ya sabe, por eso ni ronco Tu mujer en cuatro voy a ponerla Tu odias mi vida, pero es porque quiero tenerla Gracias por ver el video